Intentó por un mes pedirle matrimonio y fotografió cada momento sin que ella lo note. Algunos planean un flasmov, una comida elegante, o incluso organizar un evento de matrimonio. No pude hacer esto. Soy un improvisador espontáneo, comentó Okoro en Facebook. No hay momento ni lugar perfecto para proponer matrimonio. Por eso a Eddie Okoro, un joven inglés, le tomó un mes encontrar el momento justo. Aprovechó esa aventura y documentó cada intento sin éxito en una serie de fotos que lo muestran con el anillo junto a su novia, que nunca se percató de lo que estaba sucediendo. El joven retrató su aventura para algo que describe como uno de los momentos más importantes de su vida y compartió las fotos en las que se la ve a calle dormida con el anillo en su mano, acostada con el anillo cerca de ella mientras utiliza el celular, mientras hace las compras, cuando mira el paisaje durante un viaje, y entre otras actividades cotidianas. Algunos planean un flasmov, una comida elegante, o incluso organizar un evento de matrimonio. No pude hacer esto. Soy un improvisador espontáneo, comentó Okoro en Facebook y rápidamente se volvió viral. La página que creó, como le propuse a Callie, ya tiene más de 92 mil reacciones y se volvió tendencia en Estados Unidos, México y España. Las fotos retratan las situaciones en las que Eddie, de 30 años, oriundo de Hereford City, Inglaterra, juega con la sortija de matrimonio en frente de su futura prometida mientras espera el momento indicado para la propuesta. En una ocasión, Eddie filmó a Callie mientras le pregunta, ¿qué tengo en las manos? Y aprovecha que su novia está acostada sin los anteojos. Callie no ve nada, así que me aproveché, escribió junto al video. Dejé el anillo entre sus joyas durante dos días y no lo vio, compartió junto a la foto de las alhajas de Callie. Finalmente, el día llegó y Eddie le propuso matrimonio. Después de un mes de bromas, la joven aceptó, y ambos compartieron una foto junto al anillo. Suscríbete al canal Noti 2019 hoy y compártelo para tenerlo actualizado. Gracias por tu visita.